¡Uh! 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 ¡Eso es consciente! ¡Vamos a continuar con la música! ¡Eso es algo para todos ustedes! ¡Grania de la acción! ¡Paso X! Hoy en la mañana disfruté Llorando Es que todo el sueño me dolió Ay, tanto, que estabas tan bonita Con el vestido blanco, que una vez te regalé Me vas caminando con aquel que un día Puesto en tus manos, sájate, que decía Amor, te quiero tanto, y no soporto el llanto Y no me das en sí Y él se acercó, te pido dar un beso Será por eso que él me levantó Y fue un aire que vino en un instante Y ese sueño vos lo determinó Sueño, un sueño yo viví Ay, niña, estás contigo a mí Sueño, qué bueno que son sueños Hoy soy tu único dueño Y así quiero vivir Y que levante esa mano Y que levante la mano Que no sufrió por un amor No Por amar Marita cejas presente ¿Quién no lloró? ¿Cómo me sucede a mí? Amar como amé Y te olvidar ¿A quién no le pasó? ¿Qué lo dejaron de querer? Por otro amor Por otra piel ¿Y quién? No aprendió a llorar A ver A ver ¿A quién no le ha tocado? ¿Quién sabe? Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por un amor Que levante la mano Que levante la mano Que no lloró un adiós Que levante la mano Que no sufrió por un amor Y que levante la mano ¿Y qué va a ser esta hermosa tarde? ¿Quiénes creen en el amor? Que vive el amor Amiga, marita allá No Aquí para allá Y que vive el amor Y el desamor también Cambiará tu vida Y tu corazón Te voy a escuchar tu nombre De boca de ese amor Sentirás que un beso Se entrega con pasión Y tocarás el cielo Por alguien que llegó ¿Cómo se te nota? No te das ni cuenta Cuando el amor Llega a tu puerta Cuando te enamoras Yo olvidaste el mundo Hasta de tu vida Por esa persona Cuando te enamoras Cuando te enamoras Cuando te enamoras Desde lo que ha perdido Me pasó contigo Enamorarme ahora Y que dice Roberto Siles Que locura quererte Como te estoy queriendo Me parece mentira Pero no me arrepiento Tú me vuelves de mi hombre La verdad soy consciente He caído en nuestra rama Como el más inocente Me enamoré de ti Y que me enloqueció mi piel Y que me arrodillé A tu amor imposible Me enamoré de ti Y que yo me enferme de amor Y que ciego por ti Pido que no me olvide Cumbia, cumbia Para que lo vayas La revelación Basta El Seguimos, seguimos Con la música para todos ustedes